Tener dinero sabemos que depende mucho de nuestro esfuerzo. Las empresas más grandes que conozca todas se han esforzado, y han conseguido ganar millones y millones de dólares, pero, ¿qué han hecho? ¿Es posible para ti hacer lo mismo? Pues claro que lo es, y por eso hoy le traemos los 12 consejos con los que sus negocios siempre saldrán bien y ganará millones. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr vender de todo y expandir tu negocio hasta el fin del mundo. Cualquier industria que dependa en gran medida de la tecnología tiene cambios importantes año tras año. El marketing es uno de esos panoramas que cambia tan rápido que es un desafío mantenerse al día con las mejores prácticas. Aquí hay 12 consejos para optimizar su estrategia para ganar dinero este año, basados en las últimas tendencias. Número 1. Busque oportunidades para diversificar. La mayoría de los presupuestos de marketing actuales no permiten que las empresas busquen todos los canales de distribución a la vez. Debe seleccionar cuidadosamente los canales que tienen más probabilidades de generar fuertes retornos de su inversión. Así que busque oportunidades para diversificar su estrategia investigando primero a su audiencia. Identifique sus canales de nicho en los que pueda superar el ruido del marketing, como en YouTube, grupos de redes sociales, entre otros. Luego, puede diversificar su estrategia sabiendo que la inversión valdrá la pena. Número 2. Adopte las redes sociales pagas. El 86% de los especialistas en marketing social ya usan anuncios de Facebook, y los ingresos publicitarios de la plataforma continúan creciendo. Mientras tanto, han aparecido opciones de publicidad paga en Instagram, Pinterest, Twitter y otros lugares. Las plataformas de redes sociales están ajustando sus algoritmos, dejando en claro a las marcas que la promoción paga es imprescindible si desea obtener visibilidad. Si desea que su estrategia social mantenga o gane impulso, entonces adoptar las redes sociales pagas es imprescindible. Oye, si llegaste aquí, comenta la palabra negocio para materializar todos tus deseos de dinero lo más pronto posible. Número 3. Concéntrese en su contenido existente. La mayoría de los especialistas en marketing de hoy en día entienden que necesitan producir grandes volúmenes de contenido para crear una base de tráfico. A menudo se enfocan en crear contenido nuevo, pasando por alto el valor de sus activos existentes. Consejo de marketing profesional, si desea. Mantenerse al día con los mercados competitivos de hoy, es importante utilizar su contenido actual en todo su potencial. Por ejemplo, puedes, identifique su contenido más popular y use esta información para informar el contenido futuro que cree. Actualice el contenido antiguo con nuevos datos, imágenes o perspectiva y luego vuelva a publicar para obtener más alcance. Reutilice el contenido antiguo como una infografía, un video, una plataforma de diapositivas, etc. También puede convertir una serie de publicaciones de blog en una guía o informe de libro electrónico. Número 4. Fomentar los defensores de la marca. Las personas buscan recomendaciones de sus pares para tomar decisiones de compra. Sus propios clientes son un recurso poderoso para ayudarlo a llegar a nuevas audiencias y generar conversiones. Para aprovechar al máximo a los defensores de su marca, cree campañas para incentivarlos a difundir su mensaje. Cree una comunidad en línea o ofrezca recompensas por referencias, por ejemplo. También puede crear un hashtag de marca y alentar al público a usarlo. Audi una vez aprovechó un hashtag que un fan creó en Twitter llamado Guantan Rocho. Sorprendieron a la usuaria de Twitter al dejarla conducir un R8 por un día, luego usaron el hashtag para promocionar el vehículo y ofrecer más viajes gratis a los fanáticos de Twitter. Número 5. Optimiza constantemente la experiencia del usuario. Crear un mensaje que le hable a su público objetivo es solo el primer paso para el éxito en el marketing en línea. No importa cuán bueno sea su contenido, no generará conversiones sin una excelente experiencia de usuario del sitio web que lo acompañe. Así que asegúrese de estar constantemente probando y optimizando para impulsar los objetivos de marketing. Esto incluye mejorar la velocidad y la navegación del sitio. Garantizar que su contenido sea fácil de consumir en dispositivos móviles y más. Número 6. Conectar estrategias en línea y fuera de línea. Crear una experiencia de cliente consistente en línea y fuera de línea es un aspecto importante del marketing memorable en 2021. Cada vez más empresas utilizan eventos virtuales y en persona para influir en las audiencias e impulsar las ventas, pero a menudo los consideran aislados de las iniciativas de marketing en línea. Número 7. Prioriza la autenticidad. Este es uno de nuestros consejos de marketing más importantes. Los consumidores de hoy en día son muy conscientes de que el contenido que crean las empresas está impulsado por una agenda. No es probable que respondan positivamente al contenido comercial, por lo que las marcas deben desarrollar mejores estrategias para construir relaciones auténticas con sus audiencias. Una de las mejores formas de priorizar la autenticidad con tu marketing es creando contenido en vivo. Organice un podcast en vivo, transmita videos de Facebook Live, entre otros. Cometa errores y siga la corriente, se sorprenderá de lo positivamente que su audiencia responderá a todo. Número 8. Crea un mensaje memorable. Hay tantas formas de promocionar directamente sus productos y servicios a través del marketing. A veces vale la pena desviarse de su agenda principal de marketing para contar historias que hagan que su marca sea más memorable y agradable. Cuanto más creativo sea con la narración de historias, más probable es que se destaque y mejore la imagen de su marca. Un gran ejemplo de una campaña de marketing con este enfoque proviene de la marca de pañales Huggies. Encontraron investigaciones que muestran el impacto positivo de los abrazos en los bebés. Los abrazos ayudan a desarrollar su sistema inmunológico, estabilizan los signos vitales, mejoran el desarrollo del cerebro, etc. Esto inspiró la campaña de la marca Ningún Bebé Sin Abrazar destinada a educar a los padres sobre los beneficios, contacto con la piel y provisión de voluntarios en hospitales para bebés que necesitan abrazos. Número 9. Construir asociaciones. La publicidad es una excelente manera de ampliar su alcance en las redes sociales y la web. Pero no se compara con el poder de una fuerte recomendación de personas influyentes conocedoras. Colabore con otros jugadores importantes en su industria para llegar a una nueva audiencia y obtener alguna prueba social para su negocio. También puede solicitar la ayuda de micro-influencers para que actúen como defensores de su marca en las redes sociales y la blogosfera. Número 10. Haga del análisis de rendimiento una estrategia continua. La automatización de marketing debería ofrecerle muchas formas de analizar el rendimiento de sus esfuerzos de marketing. Número 11. El rey de los consejos de marketing. Mantenerse al día con las tendencias. Tener una estrategia de marketing sólida requiere más que ajustar sus prioridades año tras año. Tienes que estar constantemente en busca de tecnologías y oportunidades para sobresalir entre la multitud. Siga los últimos consejos de tecnología y marketing para mantenerse al día con las tendencias y los cambios importantes que debe aprovechar. Número 12. Determinar el público objetivo. Uno de los aspectos más importantes de una estrategia de marketing es determinar quién es el público objetivo. Este es uno de los principios básicos a los que debe adherirse un especialista en marketing para dar forma a una estrategia de marketing duradera. Al determinar el público objetivo, la siguiente pregunta debe ser cuáles son las expectativas para cualquier nueva estrategia de marketing. Para algunos, los principios se han mantenido igual durante décadas y estos incluyen ganar dinero, aprender algo nuevo y divertirse haciéndolo. Hacer preguntas sobre la estrategia es clave. Decidir gastar una cantidad determinada en las redes sociales, porque el objetivo es llegar a emprendedores en un área determinada o comenzar un nuevo proyecto. Esto se trata de mantenerse al día con el público objetivo. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesitas saber sobre aquellos secretos esenciales del dinero para que todos sus negocios tengan éxito, solo te falta aplicarlos a tu propia vida desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!